Firmaron más de 13 mil casos en todo el territorio. La canciller Angela Merkel calificó la pandemia del COVID-19 como el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial y advirtió a la población que la crisis se volverá más difícil en las próximas semanas. Y el metro de Londres cierra desde este jueves 40 estaciones y reduce su servicio. La capital de Inglaterra registra el mayor número de infectados con COVID-19. Además del metro, se limitó el servicio de autobuses y no se descarta el cierre de la ciudad. Cifras oficiales indican que hay al menos 2.626 casos confirmados en ese país, 900 de ellos en Londres y ya suman ya 104 los fallecidos.